Hoy les voy a preparar un licuado para que pueda usted bajar más rápido de peso. Si usted es una persona que por las tardes se le hinchan las piernas, esto quiere decir que usted está reteniendo líquido. Con este licuado usted va a evitar retener ese líquido. Este licuado va a hacer a que usted vaya más veces al baño. Vamos a utilizar una cucharada sopera de fibra de avena. Aquí la avena se nota húmeda porque ya la hemos convertido en fibra. Ahora, le hemos retirado la harina. Aquí en mi canal le muestro cómo obtenemos la fibra de avena. Así búsquenlo en mi canal, fibra de avena. Y ahí le muestro paso a paso cómo la obtenemos. No vayan a utilizar avena instantánea, esa que viene en caja, porque no les va a servir. La mejor avena es la que viene en ovuela, no la que viene instantánea. Vamos a utilizar 100 gramos de espárragos. Los espárragos deben de estar crudos. Un vaso con agua, una rebanada de piña sin la cáscara y sin el centro. Aquí tenemos la rebanada de piña sin la cáscara y sin el centro. Los espárragos los hemos partido en tres partes. Lo vamos a licuar con el vaso de agua. Una vez que esté perfectamente licuado, lo vamos a pasar por un colador. Ese líquido que ya hemos colado, lo vamos a licuar con la cucharada sopera de fibra de avena. Y ya no lo vamos a colar. Vamos a la preparación. Ahora vamos a preparar. Lo vaso de agua. Es importante pasarlo por un colador. Aquí ya tenemos lo que hemos licuado y colado. Ahora lo vamos a licuar con la fibra de avena. Es importante dejarlo licuar por varios minutos y este licuado ya no lo vamos a colar. ¿Qué otros beneficios va usted a obtener tomándose este licuado? Le va a ayudar también a bajar el colesterol. Si usted padece de hígado graso, le va a ayudar a eliminar la grasa que se acumula alrededor del hígado. Este licuado también le va a ayudar a bajar los niveles del ácido úrico. ¿Debe usted evitar comer carnes rojas? ¿Por cuánto tiempo es recomendable que se tome usted este licuado? Se lo va a tomar diariamente al levantarse por dos meses. ¿En cuánto tiempo pueden ver buenos resultados? Desde los primeros días que usted empiece a tomarse este licuado, va a notar cómo su estómago se va desinflamando. Para que usted tenga buenos resultados, va a evitar comer comida chatarra y mucho menos tomar refresco. Me lo voy a tomar. Tiene un grato sabor. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Gracias. 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 Gracias.